Sobre aviso no hay engaño, les advertimos cuando llegó Soteldo a Tigres que llegaba un jugador con mucho talento, pero también un jugador muy complicado e indisciplinado. Estas son las locuras que ha hecho el venezolano con los Tigres y que le está costando muy caro al equipo. Jefferson Soteldo llegó a los Tigres apenas el torneo pasado y los aficionados de Tigres lo aceptaron muy rápido, como no aceptar a un jugador con el enorme talento que tiene el venezolano. Su manera espectacular de jugar y habilidad de inmediato generó buenos comentarios, pero con el paso del tiempo todo se ha convertido en un dolor de cabeza para Miguel Herrera y la directiva de Tigres. Y es que desde el primer día que llegó a los Tigres fueron muchos los aficionados que de inmediato comenzaron a mencionar que el venezolano se la pasaba de antro en antro de la ciudad, pero de un tiempo para acá los rumores que se mencionan de boca en boca comenzaron a ver la luz y se han hecho obvias las indisciplinas del venezolano. Una de las polémicas más recientes que tuvo Soteldo fue el pasado 30 de junio, día de su cumpleaños. Miguel Herrera y su cuerpo técnico esperaban al jugador para la práctica de ese día, sobre todo porque el inicio del torneo era ese mismo fin de semana y el jugador estaba en los planes del entrenador para ser titular. Sin embargo, el sudamericano nada más no se apareció para entrenar con los felinos. Sin dar explicaciones ni tener un permiso especial, el futbolista decidió no ir al entrenamiento del equipo. El colmo llegó más tarde, cuando horas después de que se haya terminado el entrenamiento de los Tigres, Soteldo compartió a través de su cuenta de Instagram un story donde se le veía bailando y haciéndola de DJ en su casa. Esto sin importarle que para ese momento ya se sabía que había cometido una fuerte indisciplina. Es decir, no le importaron las consecuencias que esto puede traerle. En esa ocasión Miguel Herrera decidió sacarlo de la alineación titular que debutó en contra de Cruz Azul en el presente torneo, jugando solamente a los últimos 10 minutos del partido. Esto ha sido recurrente en el breve paso de Soteldo con los Tigres. Nunca ha sido un titular recurrente para Miguel Herrera. El jugador tiene mucho talento y podrá ser siempre parte del once inicial cada partido, pero tanto indisciplina le ha orillado al entrenador a hacerlo a un lado en muchas ocasiones. Para colmo, ese mismo día que se dio el debut de los Tigres con derrota ante Cruz Azul, junto a su compañero de parrandas Reymundo Fulgencio, saliendo de la enorme fiesta a la que fueron al terminar el partido contra la máquina, ambos tuvieron un accidente el día domingo por la mañana. Lo peor es que ese video se filtró y el escándalo fue mayor exhibiendo que a pesar de que el jugador ha sido castigado por Miguel Herrera, dejándolo en la banca, nada más no entiende. La consecuencia de esto fue inmediata, ya que en el partido de la jornada 2 en contra de Mazatlán, el venezolano no vio un solo minuto de actividad dentro del terreno de juego, dejando claro que la situación se está volviendo insostenible para Miguel Herrera y su cuerpo técnico. Lo peor es que ahora mismo ya se ha convertido en un problema también para la directiva. Y es que después de todas esas salidas a antros, choques y sobre todo que falte a los entrenamientos como ya ha pasado en dos ocasiones, ha provocado que la directiva felina escuche ofertas por el venezolano. Y aunque tiene mercado en el fútbol brasileño y europeo, hay un detalle bastante fuerte por el cual su salida del equipo no se ha dado todavía. El alto sueldo que el jugador percibe. Con un sueldo de 1.2 millones de dólares, es decir 24 millones de pesos al año, Jefferson Soltotel 2 es uno de los futbolistas en Tigres con mejor sueldo, lo que ha hecho que Sao Paulo se eche para atrás en cualquier negociación. Aunado a esto, hay que recordar que el presidente del Santos de Brasil mencionó que no volvería a contratar al venezolano debido a su pésima conducta, por lo que los Tigres tienen un fuerte problema en estos momentos con el jugador. La calidad es innegable que la tiene, aunque hasta este momento con Tigres no ha sido determinante en los 17 partidos que ha jugado con los felinos, mismos en donde solamente ha dado dos asistencias y ha notado un gol, que cabe resaltar fue un golazo, pero se fue expulsado de manera infantil al quitarse la playera para festejar, sabiendo que ya estaba amonestado. El panorama no hace nada atractivo en ninguno de los casos, pues Soltel 2 es un jugador que ha demostrado una y otra vez no cambiará y continuará con sus indisciplinas, pero en Tigres seguirán pagando un sueldo bastante grande a un futbolista que en realidad no ha marcado diferencia dentro del terreno de juego.